¡Hey! Muy buenas a todos, soy Leidy Mae, continuando este Child of Light, que ya hacía tiempo que no lo probaba. Esta semana he estado repasando todos los títulos a los que estoy jugando actualmente, el Horizon, Stardew Valley, el Dragon Age, y bueno, faltaba Child of Light, que digo, ¿dónde lo meto? ¿cuándo lo podré jugar? Y nada, he dicho, bueno, pues esta noche le doy un poquillo, van a ser dos orillas, ya sabéis cómo van las cosas, así que nada, si estamos listos y preparados, ¡let's do it! Veamos, habíamos descubierto a la hermana de Aurora, ¿cómo se llama? Uy, mira, aquí hay un cerdo volador, teníamos que conseguir un cerdo volador, no sé si es este, a ver, oink oink. ¿Es este? Fíjate, ¿oculta esta alguna marca? No, parece que no. Vale, eso, teníamos que buscar tanto a un cerdito como completar la misión de, bueno, de llegar a descubrir dónde demonios, Donde demonios, uy, 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 uy. Donde demonios, bueno, qué demonios ha pasado en Lemuria, el reino de Aurora, mientras pues ella, ella estaba, ella estaba fuera. La mente estoy como un poco oxidada, o sea que quizás hoy lo voy a pasar un poquillo mal en lo que a plataforma refiere. Vale, descubrimos aquí abajo, vale, ese otro cerdo que no era, que es un gigante lo que hay, luego por aquí abajo, oh, sí, por aquí abajo teníamos que ir. Y aquí arriba está esta puerta. Vale, sí, esto lo tenía que hacer. Vale, pues para continuar nuestro viaje teníamos que pasar por esta puerta, no lo sé. Descubrir, descubrir, más que nada, lo que hay al otro lado. Me parece que puede haber algún tipo de cofre, quizás, algún brillo, no lo sé. También estuve bichando un poquillo, les he subido obviamente de nivel, siempre que apago cámara intento subirles de nivel. Ahora pues estaba enfocada un poquito a esto, los hechizos de luz de Aurora y también a la probabilidad de contraataque, que eso también estaría bien conseguir. No he probado a Nora, no he probado a la hermana, que es una maga de magia azul, más que nada. Tema de barreras, de estados alterados, de, bueno, estados alterados también en los personajes aliados, con prisa, en fin. No la he probado en combate, no sé cómo será, pero creo que también tiene ataques cuerpo a cuerpo. No sé cómo será, cuerpo a cuerpo. La cosa es que a mí Nora siento como una especie de, no sé, creo que el personaje en sí como que me raya un poco. Porque es muy pesada, ni que digámoslo así. Y bueno, he conseguido con Rubela la magia de curar todos. Tarda muchísimo, pero creo que nos vendrá bien para futuros combates que estemos un poquillo así. Y bueno, también quiero este, el de tirar, quiero mejorarlo un poco. Y ya finalmente, pues esto, que sea tirar lo que ella tira y que le dé a todos. Hay un viaje bastante larguito hasta aquí, pero bueno, no pierdo la esperanza. Con este señor he llegado hasta el monzón, nivel 2. Y bueno, quiero llegar pues a golpe de rayo, nivel 2. Para tener una de cal y otra de arena. Pero bueno, la verdad es que vamos bastante bien con Nora, pues es que no la he quitado de donde está. Y bueno, ya hemos abierto esta puertecilla. A ver... No sé si... Uy, 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 uy. El mal. Vale. Estupendo. Ah, bueno, los óculi. También le he metido bastante caña a los óculi. Porque como he combatido, he ganado muchos óculi. Y entonces pues me he dedicado a crear un montonazo. Tenemos por ejemplo el citrino facetado, el diamante pulido, el zafiro facetado. Vamos que realmente vamos bastante bien. Solo hay algunas cosillas que a esta ni siquiera le tengo puesto óculi porque digo, ah, da igual. Y bueno, tengo poquitos, tengo poquitos todavía. Pero al menos ya vamos teniendo variedad. Eso está bien. Así que bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, para esto tenemos que subir. Así que vamos con cautela. Ahí, muy bien. Ok. No sé si tenemos que hacerlo. Au. Me ha dolido. Me ha dolido. A ver. Voy a ver si puedo curarla así. Ok. Porque ha dolido. Y todo para acabar aquí. Para acabar justo aquí. Bien. Teníamos que buscar al cerdito. Que no sé si por aquí... Uy, Dios mío. No sé si por aquí estará el cerdito. El espejo. Temo que esté allí dentro. El templo está muy arriba. Tan alto no podremos volar. Seguro que hay un camino para allá poder entrar. Preguntemos a alguien del lugar. Bueno. Ok. Pues mira, aquí hay otro cerdito. No sé si este será el que buscaban. Creo que no. Creo que no es el que buscaban. No tengo claro que aquí le sea ese. La tinta luminosa esa aparece. No. Este no es, desde luego. A ver. Vamos a abrir esto. Esto a mí no me convence. Uy. ¿Qué es esto? Pues parece que no es nada. A ver. Cinta luminosa. Ay, ¿qué es ese? Aquiles, lo tenemos. Ay, Dios. ¿Qué lo es? Es terco. Atrápalo. No, no. Sí. Ya lo veo. Ya. A ver. ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Ay, 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 ay. Es por aquí abajo. Vale. Era justamente dando la vuelta. A ver. Vale. Era por aquí. Ya entramos justo en este acceso. Pero, Dios. ¿Por dónde llego? No sé si será por aquí. Uy. Uy, 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 uy. No, creo que por aquí no es. Shit. Ay, 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 ay. ¿Por dónde será? Ay. A ver. Creo que pueden abrir este acceso, estas rocas. Pero no estoy segura. Lo mismo es por... No, es por aquí. Vale. Pues si es por aquí... Oh. A ver, espera. Quita. Quita un momento. Vamos a hacer que... ¿Qué hace esto? Vale. Esto se abre. Uy, ya empezamos con las ubicaciones de los puzles. A ver. Ok. Vale. Creo que ya está. Ahora salgo por aquí. Salgo por aquí. A ti no te quiero ni ver. Vale. Y vengo por aquí. Directísimamente por aquí. Y nos vamos aquí abajo. Uy, 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 uy. Vale. Y ya llegamos aquí. Ok. Uy. Oye. Oye. A mí no me ataques, eh. A mí no me ataques. Te ataco yo a ti. Es diferente. Ay, Dios. Odio estas roquitas. En serio. A ver. Cortar todos. Ay, Dios. Ay, es verdad. Es que estoy a gilipollada. Perdí. A ver. ¿Qué tenías tú? Ostras. Esto era... Este... Era... Vulnerable al fuego. Pero estos no sé a qué son vulnerables. Voy a ver. Voy a ver el monzón. Aquí. Venga. Ostras. Me parece que esto... Sí, contraataque. Lo sabía. Santo cielo. Bueno. Ok. Martillo. Au. A ver. Vamos. A cortar. A este señor. Uf. Contraataque de ataque físico. Bueno, no ha contraatacado. Se ha fortalecido un poquito. Vale. No. Choque no. Vamos a poner... Una llamarada. A este señor. Ay, Dios. Me cago en la madre que lo parió. Lo he interrumpido. Muy bien. Eh... Pues el monzón... El monzón... El monzón... Es que todos... Ay, 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 ay. Vale. Ok. Se la ha cargado. Estupendo. Eso es. Eso es. Ciegate. Ciegate mucho. Eh... Llamarada. Reuniendo puertas. Vale. Ok. No me ataca. Por suerte. De acuerdo. Pues... Ya está. Creo que ya con la llamarada... Ya nos lo quitamos de en medio. Ok. Y subimos... No, no subimos de nivel. Casi. Pero no. Ok. Eh... Aquiles. Aquiles. Eres tú. El famoso cerdo volador cazador de menta, supongo. A ver a la cazadora me dispongo. Ok. Ya lo tenemos. Eh... Bien. Teníamos otra misióncilla. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, brillo de fuerza. Ah, vale, vale, vale. Que he conseguido... He conseguido el brillo de fuerza de este que estaba aquí. Que lo he conseguido justo antes de la batalla. Vale. Uy, 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 uy. Te he visto... Te he visto muy mal, eh. Te he visto... Au. No, o sea, al final... Al final me doy. Yo me doy con todo. Vale. Muy bien. Hay un montón de cerdos voladores. Yo no sé. Vamos a abrir esto. Uh. Que viene. Que viene. Que viene este señor aquí. Upa. Vale. Teníamos... Uh. Ok. Esmeralda pulida. Vamos a ver por aquí... ¿Qué hay? Anda, mira. Vale, gracias. Abrimos esto. Ay, 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 ay. Dios. Qué dolor. Ok. Ay. Vamos por aquí. Cogemos este. Zafiro en bruto. A ver. Por aquí. ¿Dónde está? Ah. ¿Qué? Ah, un zorrito. Mira ahí al fondo. Es un zorrito. Oh. ¿Quién pisa mis tierras? Venid aquí, criaturas. Uh. ¿Quién será? Señora Capilli, mis disculpas. Una ruta al templo elevado buscamos. No me tratéis de señora. No soy como otros Capilli. No confiéis en ellos. Yo no soy un monstruo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué sabe a frío? No os lo dirán. Yo tengo mis teorías. ¿Pero de qué habla esa señora? Hola. Debería irme. Más agradezco la advertencia. Esperad. Veo que lleváis óculi. Os daré más. ¿Queréis protegeros? Uy, qué turbia es esta mujer. Un consejo que no os darán. Podéis combinar óculi para hacerlos más poderosos. No, si eso ya lo sé. Aprenderéis a hacerlo sin más. También podéis dar óculi a gente de vuestra confianza. Compartir es vivir. Ahora, marchaos de aquí, pequeña. No me gusta vuestra mirada. Ok. Vale. Oh, mira. Me han dado seis óculi. Arriba para la ciudad de los Volmus. Derecha para el bosque de Macildirs. Builders. Ok. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, señora! ¡Qué modales! ¡Qué modales! Vale, arriba. Arriba. ¡Uh! El fondo es súper bonito. ¡Ah! Dice que no puedo volar tan alto, pero estoy volando y volando, ¿eh? A ver, lo mismo es que hay algo por aquí. Lo mismo. Una ciudad veo pasado el pico. Ellos sabrán la ruta que seguimos. ¡Oh! De ratones y magna. Es una ciudad de ratones. Ok. Aquí creo que también teníamos una misión. Olvidad a las ratas. Este zoo sin par. Es a la bella Margaret a quien... ¿A quién qué? ¿A quién qué? A quien quiero enamorar. Oh, vale. Ok. Es que como hablan en verso y... Todo sale como muy... ¡Uy! Carencia de persuasión. ¿What? ¿Negocios sin lustro y sin pasión? ¿No sabéis ya cuál es vuestro camino? Ok. Vale. Viene ya la policía a... A... Ada. Se le da un aire a la de... Old House. A la de Old House. Ah. Ok. Espérate, porque... Bueno, espérate. Teníamos una misión, pero creo que podemos enlazarla después de hacer esta. A ver. Hola. ¿Qué tal te va el día? Pues bien, sin novedad. ¿Vos lo lleváis con algarabía? Eh... Algo así diría. ¿Cuáles son tus lecciones? Ayudo a comprender las nuevas negociaciones. Oh. ¿Puedo participar? Me da que la lección se va a malgastar. Carecéis del oído, nariz y cola básicos. Pero estoy deseando participar. La clase está llena, así que... Id de paseo. Porque todo el mundo... Porque todo el mundo me odia. Demostraré ser digna de negociar. Dame un objetivo. Conozco las bases para empezar. Eh... Vale. Si escucháis una sirena, es que... Eh... Se han pasado todo el día pasando ambulancias, pasando... Eh... De hecho, ahora va a pasar una. Y son las nueve de la ma... O sea, son las nueve de la noche, pero llevan desde las nueve de la mañana. Esto parece que... Yo que sé... Es la ciudad sin ley. Porque no paran de pasar... No paran de pasar de un lado a otro. Así que disculpadme. Eh... Pero bueno. A partir de septiembre ya esto dejará de ocurrir. Ay... Eh... ¿Cómo iba diciendo? Dame un objetivo. Conozco las bases para empezar. No tenéis talento para el mercado. Me tenéis... No. Me dejáis decepcionado. Pero venga. Haced lo imposible. Sin deseos. Oculi. O valerosos hechizos. Negocia tanto como Volmus. Tanto con Volmus como con Capili. Con esta manzana. Y convertidla en oro macizo. No esperéis que me dejéis impresionado. No espero que me dejéis... Yo voy a cambiando los nombres. Y todo. No dejéis... No espero que me dejéis impresionado. No sois Volmus. Y ahora salid picando. Ok. Librecambismo. Vale. Es una nueva misión. La verdad es que esto es enorme. Eh... Voy a bichear por aquí. Puedo entrar, ¿no? Me gustan mucho los diseños. Son como muy... Muy de cuento. Uh. Esto es tuyo. Venga, ábrelo. Ay. Un salvador la caja debe dirigir por el mercado que alguien ponga orden aquí. La caja. Ah, claro. Que nadie le viene a comprar a la pobre. En fin. Bueno, el ratón es un malaje. Sí, sí, sí. Totalmente. Se desploman las acciones. Rápido. Coge los artículos antes de que se desmorone. Vale, creo que esta gente se dedica, como bien dice, bien dijo, Volmus al comercio. Y supongo que no les irá demasiado bien la crisis, como suele pasar. Mira, otra cosilla. Bueno, otra misión por aquí. ¿Os podéis acercar? Ok. Uh. Tenemos aquí un Shakespeare. Bueno, un Shakespeare. Un Hamlet. Eh, disculpad las molestias. Pero necesito ayuda. Escuchad. ¿Es un dragón? Se comió a tus hijos es un grifo. Eh, pues no, nada tan caro. Esta casa he comprado. Quiero limpiarla de arriba a abajo. Pero me molestan, tal como oiréis, unas criaturas del sótano. Si pudierais ayudar a eliminarlas a un caballero, os sería muy bueno. Puerta abierta de par en par. Entrad sin pensar. Ok. Vale. Ahora, ahora somos, ahora somos, somos limpiadores. Manda huevos que un ratón, que vive en una casaza, me pida que le despeje el sótano. Bueno, también le voy a despejar el cofre de riquezas. Muy bien. Ok, pues al sótano. Pues. Uf, lava. Qué mala espina me da. Vamos a, uy, revisar esto. Creo que los enemigos aquí van a ser de fuego, tal y como vimos en la arañita esta. Esmeralda en bruto. Vale. Ya la convertiremos, sí. Dios mío. Voy a probar. No sé si estoy preparada para esto. Pero vamos a, vamos a ver qué tal. Las arañas creo que irán mucho más deprisa, así que vamos a, vamos a ver. Vamos a llamar al monzón, a este, que es el que más me preocupa porque tiene una calavera y lo mismo hace magia a muerte o algo, no sé. Yo con los espíritus no me la juego. Ok. No contraatacan cuerpo a cuerpo, lo cual es bien. Uy, vulnerable al agua. Y aún así, aún así, tienen telita, eh. Ay, me cago en la madre que lo parió, que me ha interrumpido. Por Dios, voy a curarles un poquito. Dios, paralizado. ¿Eso era posible? Llamarada no. No, no. Llamarada no. Voy a acabar con este. Espero que no me la, Dios mío. Espero que no me la paralizo mucho tiempo. A ver. ¡Uf! Pero bueno. Uf, uf, uf. Qué mal los veo, eh. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Todos atrás. Contraataque. ¿Será posible? Vulnerable al agua, vale. Uf. Ay, no puedo más. No puedo más, lo siento. Ay, madre de Dios. Vale, ya no están, ya no están acelerados. O sea que les puedo, les puedo dar, les puedo dar bastante guerra. Madre mía. El pobre señor. Ay, ay, no puedo más. No puedo más. Ay, Dios mío. A ver. El monzón creo que se las carga de un solo toque. Así que crucemos los dedos. Ok. Son bastante, bastante poderosas estos, estos bichos, eh. Madre de Dios. Tanto como para subir de nivel a... Mira, ha subido de nivel la hermana. Que ya ha superado, ha superado a... Ah, no, a Rubela no. Pero la ha alcanzado, ha alcanzado a Rubela en nivel. Por Dios. Criaturas oscuras, ahora veo la verdad. Nos han elegido para esta misión de limpieza con maldad. No conozco a nadie llamado verdad. Pero no nos han engañado... Nos han engañado sin piedad. El pobre. Claro, es como... Venga. A ver qué podéis hacer vosotros, ¿no? A ver qué es lo que podéis hacer. Joder. Joder. A ver si son de... Son de agua. O sea, si son de fuego, son vulnerables al agua. Así que lo mismo. Habilidades. Rubela. Mejora de fuerza. Venga, mejora de fuerza. A ti. Mejora de fuerza. Mejora de defensa permanente. Vale. Te voy a poner... Bueno, esto. Y a la hermanita. Petrificar. Petrificar. ¿Y esto qué hace? Imparable. Protege a un aliado. ¿Y esto qué hace? Tiempo de hechizo. Vamos para acá. A ver. Los oculi. Añade daño de luz a los ataques. Vamos a crear oculi. Ya lo que tengo tantos. Vamos a crear un zafiro pulido. Otro. Ahí. Y a ver. Esto es esmeralda pulida. No pasa nada si les pongo esto. No. O es todo o es nada. Pues venga. Esmeralda facetada. Vamos a hacer otra esmeralda pulida. Ahí. Y ahora tengo tres de este y uno de estos. Mira, tengo tres de estos. Voy a crear un rubí pálido. No sé si podré mezclar. Mira, citrino pulido. Pero si hago esto, no. No sale nada. Y este, tampoco. Y si quito este, tampoco. Es que hay muchas... Dicen que hay muchas combinaciones, pero... Zafiro facetado. Ok. Nada. Vale. Pues como es de agua, le voy a poner esto, que es 12% de ataque de agua. Algo es algo. Y probabilidad adicional de esquivar un ataque durante un lanzamiento. Seis. A ver. Aumenta la magia en cuatro. Aumenta el daño mágico un 30% cuando los puntos de vitalidad son inferiores al 20%. No, creo que me quedo con este. También le he puesto esto, el diamante pulido, que gana un 10% de experiencia. Algo es algo. Y esto... Qué pena que no tenga más facetado. Tengo este. Mira, voy a ponerle este aquí y el facetado se lo pongo aquí. Al menos mientras estemos en las cuevas. Voy a probar así. Ok. Vale. ¿Qué hay dentro? ¡Uh! ¡Homicidio! Pero bueno, ¿qué tiene este señor aquí en los sótanos? ¡Uf! ¡Madre de Dios! Vale. Vamos a atacar todos. Monzón a este, porque este al final es el que más daño me va a hacer. Mierda, interrumpido. Ok. Corto. No, 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 no. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No! Es jodido, ¿eh? Estar aquí. A ver. A ver si puedo, si puedo atacar a alguien, porque, madre de Dios. Monzón. Tarda mucho en atacar. Tarda muchísimo. ¡Uf! Armadura. ¡Vulnerable agua! ¡Madre de Dios! La van a atacar. Igual. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! Ya no pueden más. Vale. Vamos a atacar con cortar por aquí. Venga, Rubela. A ver qué puede hacer Rubela. Vamos a sanar con Rubela. ¡Ay! ¡Dios! ¡Fuera todo el mundo! A tomar viento. Ay, menos mal. Rubelilla nos ha aliviado un poco. Tampoco mucho, pero bueno, algo es algo. A tirar. No sé si le dará tiempo. Vale. Eso fuera. Y vamos a tirar a este. Ya está. ¡No! ¡Uf! Casi, pero no. ¡Ay! Voy a probar a la hermana. ¿Por qué no? Estamos... Oye, pues la hermana tiene un diseño muy chulo. A ver, petrificar... Bueno, petrificar a una roca. No sé yo si será muy buena idea. Vale. Ok. Ay, menos mal. Por fin no ha subido de nivel. Estaba la pobre ahí. ¡Ay! En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Mejora de magia permanente. Mejora de magia. Es que voy para aquí. 20 probabilidad de contraatacar a una criatura oscura al sufrir un ataque. Es una habilidad pasiva. Y el rayo de luz, todos. Está muy bien, pero es muy largo. Pero bueno, me arriesgo. Y ya estaría. Vale. Vamos a recuperar esto. Vale. Ok. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué? Sí. Me venden. Me venden como que esto. Como que esto. Claro, es para lo de arriba. Pero... Yo ya he pasado. A ver. Uf, uf, uf. Ok. Tendré que dar la vuelta, ¿no? Me temo. Me temo que sí. Que tendré que dar la vuelta. Me temo que dar la vuelta. Uf. Vale. Quería pillarlo por sorpresa y no ha podido irse. Al menos son solo dos. Vale. Retrificar, apaciguar, apaciguar todos. Venga, pues apaciguar todos. Que están... Están muy... Muy belicosos esta gente, ¿eh? Vamos a llamar a Finn. A menos que Finn se los... Yo que sé. Haga algo. Actuar. A Monzón. A este. El pobre Finn. El pobre Finn está en las últimas, ¿eh? ¿No puedes hacer algo? Acelerar, apaciguar todos. Es que tampoco, tampoco tiene magia curativa esta señora. No sé. La magia curativa la tenía... La tenía Rubela. Voy a cambiarla. Al menos que lo cambie. ¿Y por qué no esas pociones? Vivo al límite. De acuerdo. Vamos a curar a este señor porque está a 98 de vida. Y tú vas a seguir lanzando monzones por aquí. Ahí. Muy bien. Rubela es que es la mejor. Rubela es la más mejor del mundo. Una vez ya he hecho lo suyo, vamos a cambiarla. Cortar. Ahí. Encima como tiene el oculi de agua, le hace un poquillo más de daño. El monzón. Oye, pues la apaciguar no está mal. Dura bastante la apaciguar. O sea, en tanto que llega su turno... Lo ha apaciguado de todo. Devastación. Muy bien. Joder, sí que sube rápido la hermana también. 24. Ok. Ok. A ver. Por aquí arriba... Ah, vale. Por aquí arriba no puedo ir. Aquí hay una telaraña que no me gusta nada. Ok. O sea que para pasar, sí o sí... Quieto. Vente conmigo. Vente conmigo por aquí. Revisa todo bien. Vamos bajando. Coge todo esto. Y ahora bloquea esto de aquí abajo. Esto es de los puzzles. Está gracioso. Aunque creo que este... No resiste tanto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero cómo es eso posible? ¿Que va por tiempo o qué? ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Venga, chao! ¡Que me he quedado a nada! ¡Ay, Dios! Vale, a ver. Venga, venga, venga. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora. ¡Uf! Joder, complicadillo, ¿eh? ¡Uy! Espérate que me han herido. Y necesito las volutas estas. ¡Ay, otra vez! ¡Cuidado! Es el camino ansiado. ¡Ay, Dios mío! Encima son siempre tres. ¡Qué complicación! A ver. Voy a probar... Rayo de luz. Voy a probar el rayo de luz con este. A ver qué tal. El monzón. Se lo voy a poner a este. Vale. Devastado. Muy bien. Interrumpido. Y bueno, solo me falta este. Cosecha al diente. Ok. Este es el siguiente. Vale. Tú vas a coger el monzón. Le vas a dar a este. Venga, cortar. O cortar a los dos. Porque son... Son todavía potenciales enemigos. Ahí. Ok. Vulnerable al agua. Y los dos para atrás otra vez. A la cola, chicos. Vaya, por Dios. Vale, vale. Revivir. No, 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 no. Hijo de puta. Ay, la madre que te parió. La madre que te parió. Es que sabía. Sabía que tenía... Que tenía... Un as en la manga. Este bicho. Ah. Que horror. No. Llamarada no. Monzón. Dale. Cortar. Ahí. Ya está. Qué horror. Claro. Si nosotros lo podemos revivir a nuestros compañeros, ellos también. Con la cosa de que ellos son más y... Bueno, nosotros no tantos. Vale, Rubela. Mejora el tirar. Y así hemos acabado. Y así hemos acabado. Visitemos a los volmos. Ya verás qué divertido. Bueno, yo no sé, ¿eh? Yo no sé si esto será divertido, pero hija de mi vida... Uf. Necesito nivel. Porque esto... Porque esto... Esto... No es una plaga cualquiera. Ahí... Tiqui, 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 tiqui... Vale. Muy bien. Abrimos aquí. Esmeralda pulida. Abrimos aquí. Y... Tu, 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 tu... Por aquí no hay nada escondido, ¿no? Entiendo. Creo que no. Ya está todo... Cumplido. Ay. Ay, 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 ay. Ok. Ya nos podemos marchar. Esto ya está cogido. Uf. Así nos curamos. Que por Dios, el sotanito. El sotanito. Y digo, bueno, serán los típicos bichos, pero no, no, no. Es un sótano con muchos problemas. Señor mío, ¿qué tenía usted ahí? Un montón de fantasmas veo. Mira la cara de Aurora. ¿Cómo va el sótano? ¿Está limpio? Lo está. Pero no, no... Pero nos han mentido. Estaba todo lleno de oscuras criaturas. Oh, vaya, qué caro. Por suerte, el precio ya estaba fijado. Sí, ¿había un contrato firmado? No, fue hablado. Pues tito al banquero de mi padre, el señor mostacho. Eso no vale ni un pistacho. Veo que el negocio está bien atado. Bien, a ver qué tenemos por aquí tirado. Petición lemuriana acabada, ok. Ah, mira, dos brillos de magia. Bueno. Al final yo venía buscando... Es lo típico. Venía buscando manzanas y me llevé tortas. Ay, Dios mío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!